Es irreversible, no, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrer todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. Ya andan soñando por ahí algunos. Que no, que se le pasa la moda a la gente, que ya no quieren el cambio, que quieren al pasado. Que les gusta el pueblo colombiano, que fusilan a los jóvenes en las calles. ¡Yo di la orden! Que es que nos gusta que los políticos se nos roben la plata. No, señores, nosotros no tenemos que volver a ese pasado de mafiosos en el poder. Es irreversible, no, que va a venir un gobierno de ultraderecha a borrer todo lo que ha hecho Petro en el gobierno. ¡Mamola! ¡Mamola! El pueblo no se rinde, carajo. No, aquí no llegamos por una moda. Aquí llegamos para iniciar una era. Una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país. El país de la belleza. Una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular. De un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano. A toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar. En este, el país de la belleza. El pueblo tiene que correr en este momento de la historia. Nosotros no vamos a acusar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición. A la cárcel no los vamos a perseguir. Pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia. Y es el momento. Nosotros lo que tenemos es que construir una democracia profunda. Y una democracia es el poder del pueblo. Que este gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro. Porque es que el pueblo tiene que moverse más rápido que el gobierno. Para que el gobierno pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto. De volver a pensar en derechos. El derecho a la salud, señores. No que si yo tengo plata me operan. Y si no tengo plata me tienen, tengo que esperar. A ver quién llega primero. Si el especialista o la parca. El derecho a la educación. Y del esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año. ¿Quién es lo que creyera? Tratando de que mis propios funcionarios, las burocracias. Muevan los papeles para que esta educación sea gratuita. Así moviendo el Estado simplemente para que se vuelva realidad algo que en la mayoría de las sociedades se presenta. Y es que en la universidad pública un joven puede estudiar sin tener que pagar una matrícula por el derecho de ser un ser humano. Que el hecho de ser un ser humano en Colombia le abra la puerta de la educación hasta la máxima instancia. Nunca había un esfuerzo por la universidad pública. Y se sorprendieron. Yo les dije, oiga, nos toca hacer en el primer año 50 sedes universitarias públicas en toda Colombia. ¿Y ustedes creen que en el Estado hay funcionarios capaces siquiera de diseñar como arquitectos una sede universitaria? Estamos llenos de pueblos sin agua potable. ¿Ustedes creen que en el Ministerio de Vivienda hay gente que pueda diseñar siquiera un acueducto público en Colombia? Todo lo habían vuelto espacios para contratar privados, nunca para hacer las cosas por sí mismos. Todo lo habían vuelto un espacio de negocio para cualquier lado que uno mire en la administración pública. Solo hay negocios de grandes, nunca hay negocios de pequeños, nunca hay derechos, nunca se piensa en la gente, nunca hay solidaridad con el pueblo de Colombia. Pues en eso consiste nuestro cambio y lo que estamos haciendo. La juntanza es el poder del pueblo, ojo, la juntanza es el poder del pueblo y los recursos públicos que este gobierno nacional maneja tienen que ir hacia esa juntanza. Tiene que ir todo funcionario público cada segundo de lo que nos queda intensamente a fortalecer la solidaridad del pueblo colombiano, la organización del pueblo colombiano para que esto sea irreversible.